¿Por qué nadie vio venir este aluvión que terminó siendo con una diferencia de casi 17 puntos? Eduardo dirá si hay insuficiencia de las herramientas de medición hoy en día. Yo creo que había algunos estudios que indicaban una diferencia importante, posiblemente del 12%, que fueron descartadas. Mi impresión, y es solo una hipótesis, es que no se pudo venir la diferencia por la polarización. Porque hemos construido la idea de una sociedad dividida en mitades y toda evidencia de que eso no era así la íbamos descartando. Nadie podía pensar que el 50% de la sociedad apoyara a un candidato y solo el 30% a la otra. Estábamos instalados y todavía estamos instalados en la idea de una sociedad fracturada. Y eso nos hacía anticipar un escenario a todos, nos hacía anticipar un escenario de confrontación pareja. Que se iba a definir por pequeñas diferencias y por matices difíciles de precisar. Es mi impresión acerca de por qué nadie lo vio venir. De todos modos, hace tiempo que las encuestas no están permitiendo ver venir las cosas. No permitieron ver venir el Brexit, no permitieron ver venir el rechazo al referéndum por la paz en Colombia. No permiten ver venir muchas cosas. En este caso, lo que no permitieron ver venir no es quién ganaba, porque eso sí lo sabíamos, sino la diferencia. Eso no. Creo además que lo que no estábamos viendo, todos los que mirábamos al conjunto de la sociedad, era el alto nivel de malestar que había con el gobierno a nivel rizomático. Un malestar que había permeado sectores populares, clases medias bajas, clases medias medias, productores. Quiero decir, no estábamos viendo, posiblemente porque no queríamos percibir la magnitud de la crisis, no estábamos viendo el nivel de disconformidad tan alto que había, y que es lo único que explica un resultado con esa diferencia, después de un 2017 en el que el gobierno, después de haber introducido los ajustes de tarifas y haber hecho una importante presión sobre los ingresos de la población, había ganado por una diferencia mayor que en 2015. Veníamos un poco con esa inercia, con la creencia de que había un nivel de tolerancia al ajuste más alto del que había, con la incapacidad de percibir la extensión del malestar, pero digo, no solo entre los oficialistas, sino también entre los opositores. Creo que la combinación de estas dos cosas, la mala percepción de la extensión del malestar y la idea de una sociedad fracturada, nos llevaba a imaginar un escenario repartido. Bueno, yo comparto el análisis que hace Alejandro. Yo recordé, pensando en las encuestas, el último diálogo que yo tuve con, posiblemente el maestro de la encuestología argentina moderna, Manuel Moriaraujo, una gran intelectual, una gran persona. Yo lo encontré a Manolo en un almuerzo, poco tiempo antes de la muerte de él, y él venía de un congreso en México, de opinión pública. ¿Y qué tal Manolo? Me dijo, qué mal está nuestra profesión. Y agregó, sin embargo, los jóvenes se siguen aproximando. ¿Qué quiere decir qué mal está nuestra profesión? Quiere decir, yo lo marcaría en dos planos. Uno es el plano de los instrumentos técnicos. Hoy hay problemas con las bases de datos, por ejemplo, telefónicas, los teléfonos fijos, porque cada vez menos problemas. Porque cuando ustedes hablan de encuestas telefónicas, son teléfonos fijos. Hay, claro, tanto en dos métodos, en lo que se llama IBR, que es la encuesta digitalizada, cuando una voz digitalizada le pide al entrevistado que apriete un botón para dar su opinión, o la encuesta con entrevista. Se hacen sobre bases de datos de teléfonos fijos. Sabemos que cada vez hay menos teléfonos fijos, pero las bases de datos de teléfonos fijos tienen un universo, que vamos a decirlo de esta manera, es la guía telefónica, y entonces ese universo permite diseñar una muestra. La base de la estadística es que se puede extraer una muestra de un conjunto, de un total de población. Bueno, ahí hay una dificultad. Teléfonos celulares, hay otra dificultad. La entrevista en teléfonos celulares es mucho más breve, pero además no se puede establecer cuál es el universo de teléfonos celulares. Luego no hay muestras de teléfonos celulares. Hace 10 o 20 años atrás, la encuesta canónica era la encuesta domiciliaria, o encuesta presencial. Esa encuesta empezó a mostrar dificultades. En primer lugar, en las grandes urbanizaciones, en los centros de las ciudades, ya no se le flanqueaba a los encuestadores la llegada del domicilio, la puerta, problemas de inseguridad, etc. Problemas también de paciencia para responder. Pensemos en el año 83, 84, cuando se hacían encuestas, la gente recibía al encuestador, se parecía a la escena del censo, se hacía una entrevista, no quiero exagerar, se le invitaba a tomar un café, el encuestador llenaba. Bueno, eso con el paso del tiempo se fue deteriorando. Y esos son, digamos, los problemas técnicos, para decirlo. Pero después hay el otro tema, que es el entrevistado, y hay mucha evidencia en el mundo. El entrevistado empieza a perderle, si se puede decir así, el respeto a ese diapositivo que es la encuesta, porque también de alguna manera se va rutinizando y va perdiendo prestigio la misma clase política. Entonces, la gente empieza a apreciar un gran aparato, si ustedes quieren, o universo mediático, que tiene que ver con la publicidad, tiene que ver, en fin, con las promociones, tiene que ver con las encuestas, y empieza a establecer una distancia. Y hay mucha evidencia de que la gente, entonces, no le dice la verdad a los encuestadores, y eso, bueno, definitivamente, junto con el problema técnico, hace de la encuesta, sobre todo la encuesta en función de predicción de la conducta electoral. Yo creo que la encuesta de opinión pública, para el diagnóstico, es una cosa distinta, y esto después lo podemos retomar. Ahora, la encuesta, para anticipar la voluntad electoral, no. Y aparte, ¿por qué? Porque el proceso de decisión se ha hecho muy volátil, ¿no es cierto? Hace 30 años atrás, la gente meditaba mucho más su voto, tomaba la decisión bastante antes, y tendía a no cambiar. Las identidades partidarias eran mucho más firmes. Las identidades partidarias existían, la gente recordaba quién había votado, etc. Todo eso, de alguna manera, fue desapareciendo. Ahora hay un problema, que eso sí hay que analizar. La relación entre los que producen las encuestas, la clase política y el periodismo, ¿no es cierto? Porque, a pesar de todas estas prevenciones, que muchas veces, colegas que hacen encuestas las plantean, la encuesta sigue siendo un objeto de deseo, un, digamos así, un instrumento que sea, que se da más importancia a la que tiene, pero que es más o menos indispensable. Entonces, bueno, y agreguemos una cosa más en este caso. Y vuelvo a tomar, Alejandro, lo que dices sobre la polarización. Aquí no solamente se planteó una polarización, sino que se planteó como una estigmatización cruzada de cada una de las fuerzas. Y sobre todo, yo diría, hubo una fuerte estigmatización de la figura de la expresidenta Cristina Kirchner, que además, de punto de vista objetivo de su circunstancia, tiene este proceso por corrupción, etc. Y entonces aparece el fenómeno del voto avergonzante. Se hace difícil decir, de pronto voy a elegir a la expresidenta. O sea, la gente, viendo que esa figura está muy cuestionada, se guarda la opinión. Yo agregaría una hipótesis a eso, una hipótesis a eso, la inversa, y yo no tengo los elementos que tiene Eduardo, pero él podrá desmentirlo, confirmarlo. Me parece que también había un voto avergonzante a Macri. También, sí, claro. Porque era difícil identificarse con la figura de Macri más que apoyar su política. Hay mucha gente, y esto es algo que adentro del oficialismo se decía mucho, muchos de nuestros votantes tienen vergüenza de exhibir su decisión. Te digo algo más que también. Hay además una complejización de lo que podíamos llamar la sociología electoral. ¿Qué queremos decir? Cuando describíamos el escenario de hace 25 o 30 años, había una lógica muy marcada por nivel de ingresos y nivel educativo, por lo cual la pertenencia a sectores populares arrojaba una alta probabilidad de votar al peronismo. La pertenencia a sectores medios y altos. ¿Y eso lo cambió ahora? Claro, ya lo hemos hablado, Joaquín. Claro que sí. Hay fenómenos, ¿no es cierto?, que habrá que revisar. No sé si en esta elección, por la diferencia, pero digamos, sectores populares que votan al macrismo. Claramente en la capital federal ha sido así. Sectores de clase media alta intelectual que votan al kirchnerismo, ¿no es cierto?, y una clase media muy fluida. Entonces también eso le agrega un ingrediente que queda por analizar, porque son cambios sociológicos y culturales más de fondo. Digamos que para eso hay que hacer investigaciones. Es importante que en el déficit de las encuestas también hay un déficit del desarrollo de la encuesta en función académica, y no solamente en función comercial o vinculada a las campañas políticas o al periodismo. En otros países hay un desarrollo de la encuesta de opinión pública en las universidades. Hay programas que se desarrollan a lo largo de los años, hay bases de datos. Entonces esto da un marco más interesante, porque si hay además estudios sociológicos y políticos más de fondo, eso permite introducir nuevas hipótesis para analizar los datos que uno ve. Y termino con esto, y es una cosa que Alejandro dijo. La presión de la polarización también hace que los analistas de opinión pública, si ven un resultado que les parece fuera de la pauta, que en ese momento se impone, tienden a pensar que sus técnicas de investigación, que además son falibles, como expliqué, están equivocadas. Claro. ¿Puedo hacerle una pregunta, Eduardo? Perdón. Cambiamos. No, no, no. Porque me da la impresión, Eduardo, que la elección de ayer restituyó un voto vinculado con la situación social. Quiero decir, me parece que el oficialismo perdió en algunas comunas de bajos ingresos en la capital. No, claramente. Y quiero decir, me parece que por primera vez en mucho tiempo se restituyó una lógica de clase en el voto. Sí, está bien dicho. No sé si de clase. Lo que pasa es que ahí entramos al análisis ya más allá de las encuestas. Aquí claramente ha predominado lo que en la bibliografía se llama el voto por razones económicas. Claro. No quiero hacer citas, pero hay que citar. El año 1957, Anthony Downs, un sociólogo norteamericano, publicó un libro que se llama Teoría económica de la democracia. Ese libro, que se considera hoy un clásico, analiza cómo el elector decide por un gobierno y al cabo del periodo de gobierno, cuando le toca la reelección, juzga cómo ha sido su situación económica material en el curso de ese gobierno y si la considera mala, elige a la oposición y no al gobierno. Y esto, que es un planteo más complejo, pero que es elemental, es lo que ocurrió. Y entonces se justifica este voto más abultado en los sectores bajos, porque, digamos, las sociedades están muy estratificadas, hay procesos de diferencia social, hay procesos mundiales de desigualdad, por el cual, los sectores más castigados y más sufrientes son unos y otros. Hoy el presidente dijo una frase que merecería una reflexión. El presidente dice, estábamos cruzando el río, usa algo que le han pasado, estábamos cruzando... Como me dijo un gaucho. Había que cruzar el río. Ahora el problema, esto no se lo digo al presidente, es una reflexión, es que el río, algunos lo atraviesan en yate, cómodamente instalados, ¿no es cierto? Y otros en un barquito y otros nadando contra la corriente sin otro elemento. Entonces, esto hay que entenderlo y va a tu idea de esa estratificación social. Finalmente, ese es el tema de la democracia. Déjenme hacerle una pregunta porque hoy escuché de todo sobre el futuro. Algunos dicen que, bueno, la reelección de Marx está terminada y otros entre otros el propio presidente en su conferencia de prensa dijo que no, que podía tener chances de recuperar la posibilidad de reversión. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Hay posibilidad de reversión o no? Yo tengo la impresión de que la diferencia tanto a nivel nacional como en los distritos más importantes particularmente en la provincia de Buenos Aires es un claro indicio de que no hay ninguna chance de revertir el resultado de ayer? Yo diría más, me parece que por diversas razones va a tender a reforzarse el resultado de ayer en la primera vuelta. Quiero decir, hay un efecto de manada y de atracción, hay un efecto por el cual el ganador llama a los indecisos, hay un efecto vinculado con el deseo de participar de una victoria que a mucha gente la mueve a tomar la decisión por la hipótesis ganadora, yo no veo que haya si a eso le agregamos la posible complicación de la escena económica que hoy se anunció las chances del oficialismo de compensar parte no tiene de dónde sacar los votos que le faltan, no hay dónde ir a buscar esa cantidad de votos, no se los puede sacar a la oposición porque esa es una decisión ya tomada y no hay vacantes, no hay votos vacantes que recoger con una red. Creo además que el oficialismo quedó muy golpeado y que tiene una actitud, empezó a exhibir hoy una actitud, particularmente el presidente más que María Eugenia Vidal, una actitud de replegarse muy sobre los propios, entonces tampoco eso va a contribuir a que recoja más votos. Ahora yo creo que eso abre una escena muy complicada porque hoy, ayer vimos el que quizás es el principal vicio de las PASO, las PASO estaban muy contentadas, pero hay muchos politólogos que las defienden por buenas razones, lo que nadie había previsto es que anticipen un resultado 70 días antes de la primera vuelta y eso es muy riesgoso porque lo que está produciendo es una situación no de pato rengo, sino de pato sin piernas, un presidente que no está de salida, sino que ha perdido en la percepción de una buena parte de la sociedad la autoridad de quien ejerce el poder y un candidato que va a ganar una elección que todavía no ganó. Esto impide poner en marcha ningún mecanismo de transición institucional. Cuando hay un candidato que gana y es por tanto un presidente electo, se pueden establecer acuerdos para la transición formalmente. En este caso hay 70 días en los que eso no puede ocurrir y sin embargo es necesario que ocurra. Entonces hay un problema que yo creo que puede ser muy serio habrá que ver qué ocurre mañana, en miércoles, el jueves, pero si los mercados siguen actuando como lo hicieron hoy va a haber que tomar decisiones. Ahí hay otro problema que a quién la sociedad le va a atribuir la culpa de hoy y el gobierno evidentemente se va a decir bueno porque ganaron lo que ganaron ¿no? Lo podemos dividir en dos. Una son las percepciones que es probable que el electorado tenga otras son las acciones efectivas que los líderes de las principales fuerzas desarrollen. Retomo otra vez Alejandro que es esperable de las percepciones que el votante en este clima tienda a perdonarle más a Fernández y a responsabilizar más al gobierno que quedará en una posición de derrota. Hay que entender una cosa que es muy importante este voto de naturaleza económica tiene un componente el voto económico está en la bibliografía pero vamos a un voto que está en la calle en el periodismo en el sentido común voto bronca voto protesta ese voto tiene esta fenomenología elijo cuando protesto sin preocuparme por los atributos del que elijo mi motivación es castigar vengarme desechar al que yo creo que me traicionó yo recuerdo un focus group que yo vi hace poco tiempo y se preguntaba en el Gran Buenos Aires y bueno y Macri y alguien sin agresividad si no dijo Macri para mí es como una novia que me engañó entonces ese voto de despecho está mirando al que frustró y lo está juzgando entonces ahí hay un problema que augura que la situación como dice Alejandro del gobierno es más fácil que empeore que que mejore ahora viene la otra que son las actitudes de los líderes aquí venimos de una campaña polarizada y de haber cultivado la grieta que ha sido explicada por Tulio Amperindon y uno de nuestros principales historiadores como la mutua de negación de legitimidad de las fuerzas políticas yo estoy diciendo Morales Solá es un peligro no confíe en él y Morales Solá está diciendo no el peligro es fidanza sálvese de fidanza muy bien ahora llega el momento donde el dilema es seguimos la campaña con la misma lógica desacreditando al otro o hacemos una consideración superadora en vista de la tragedia económica argentina y decimos de pongamos esto hagamos algo civilizado y ahí me parece que el gobierno tiene un rol más importante que la oposición para plantear esto y yo no veo al presidente lamentablemente según la conferencia de prensa de hoy con esa voluntad muy distinto a lo que planteó la gobernadora el gobernador dijo me dispongo a escuchar el presidente dijo votaron así pues aténganse a las consecuencias yo agregaría a lo de Eduardo que la polarización si continúa en lo que queda de campaña es muy corrosiva de la democracia es corrosiva por varias razones la grieta la polarización y la grieta la fractura que profundiza es muy corrosiva de la democracia la primera razón es justamente la deslegitimación del oponente en un libro reciente importante dos politólogos norteamericanos uno de ellos conoce muy bien América Latina señalan cuatro razones para preocuparse por la degradación democrática una de esas cuatro razones es la deslegitimación del oponente y en esta escena estamos ante eso claramente la segunda razón por la que la polarización es grave es porque ceja las agendas sobre los intereses de los votantes y se pierde de vista el interés general y yo ahí tengo un ejemplo que me parece muy claro Fernández prometiendo un ministerio de ciencia y Macri prometiendo un ministerio de industria como si el país pudiera tener uno o el otro cada uno está atendiendo a sus votantes la tercera razón es que convierte a la ciudadanía en militante y la democracia no necesita una ciudadanía militante necesita una ciudadanía atenta crítica que escrute el poder que interrogue a los gobiernos sean cuales sean no necesita una ciudadanía que esté repitiendo eslóganes sino que esté dando argumentos la polarización que establecen los líderes provoca todo esto en la sociedad y me parece que eso es muy muy nocivo es muy corrosivo la democracia y es la antesala casi inevitable de una degradación del sistema democrático como estamos viendo en Brasil en Estados Unidos en Italia en Gran Bretaña con el Brexit digo me parece que hay una apelación a la responsabilidad de los dirigentes para restituir un espacio de argumentación y no un espacio de confrontación a partir de la emocionalidad y no un espacio